Señores, bueno, en el día que ya tenemos un nuevo presidente, le mando un beso enorme. Todos mis deseos que nos vaya bien, que le vaya bien a él. Un beso enorme para el presidente Alberto Fernández, un gran amigo. Todo mi apoyo desde acá y el apoyo de todos los argentinos. Basta de grietas, la verdadera grieta está entre los que morfan y los que no morfan, realmente. Hoy, en un acto democrático impresionante, el ex presidente Macri le entregó el bastón de mando a Alberto Fernández. Fue un momento maravilloso, estuvimos en el Congreso, estuvimos acompañados de la Jura de Ministros, fue increíble todo el acto democrático, así que estamos felices. Ojalá que salgamos adelante, hay un país muy, muy complicado y ojalá que realmente lo podamos sacar adelante entre todos. Así que, bueno, por todos y por los que menos tienen y para que empecemos a mirar primero por los de abajo. Bueno, señores, vamos a...